En este momento de preguntas y respuestas, si surgen, le pedimos, por favor, ser lo más breve posible para aprovechar el tiempo. Pueden iniciar. Bien, muy buenas tardes, distinguidos diputados. Mi nombre es Mario Arturo Fernández Burgos. Soy abogado de profesión y oficio, graduado en la Universidad Católica Madre y Maestra, hoy pontificia, en el año 1982. He realizado múltiples estudios, diplomados, cursos, talleres, etc., en el transcurso de estos 39 años. Hace 37 años soy notario público del municipio de Santiago y hasta ahora he tratado de desenvolverme con rectitud. Durante mis primeros años y hasta hoy he sido abogado de bancos y me ha correspondido dirigir el departamento regional norte de uno de los consorcios financieros más importantes del país por 10 años. De ahí pasé a dirigir el departamento de litigios de una de las oficinas más antiguas y prestigiosas de la República Dominicana, donde he permanecido por 27 años hasta el día de hoy. Durante los últimos 10 años he compartido mi oficio principal de abogado con el de la lucha social. Participando como dirigente en muchos de los movimientos y reclamos que ha mantenido el país, incluyendo la organización Santiago Somos Todos, de la cual soy cofundador. Lo que me ha permitido formarme en la implementación de controles internos de las instituciones gubernamentales y en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Vengo a la Cámara de Cuentas a servir como ciudadano, como doliente y como profesional. A favor del sistema político, de la democracia y del país. Mi ejercicio ha estado ligado a la auditoría, pues en muchos casos la prueba, a cargo o a descargo, depende de la comprobación que sea realizada por un profesional. Esto aplica tanto cuando actuamos como representantes de los demandantes como de los demandados. De ser aceptado para integrar el órgano superior externo del control fiscal de la República, comenzaría por una auditoría a la Cámara de Cuentas, a fin de establecer la disponibilidad de los activos pasivos, del personal, de los recursos y de los procedimientos. El orden comienza por casa y todo dentro del marco estrictamente institucional. Quiero aprovechar la oportunidad, esta oportunidad, en que el país realiza una introspección para sugerir que se incorpore el principio de la ingratitud. Aplica a jueces, miembros y otros funcionarios, para que se agregue a nuestra legislación, se imponga al responsable, sobre todo, la lealtad al pueblo, a la Constitución y a las leyes. La situación de la Cámara de Cuentas amerita una auditoría para establecer ante los ojos del país las causas que retienen los informes. El país tiene derecho a saber cuáles son las direcciones departamentales donde prescriben la esperanza del pueblo dominicano y el esfuerzo de muchos empleados de ese órgano. También hay que establecer dónde estaba el Pleno y sus miembros que no se dieron cuenta o se hicieron de la vista gorda ante las retrancas y argumentos para no dar salida a las auditorías. Entonces, el país demanda el fin de la impunidad y es preciso que sepa dónde y por qué se les retiene información y quiénes la retienen e incluso cuánto les representa esta designa. Bien, pasó el tiempo de la exposición. Yo quisiera hacerle la siguiente pregunta. Usted habló ahí en su propuesta de que una de las primeras cuestiones que tomaría de ser miembro o presidente de la Cámara de Cuentas sería auditar la misma Cámara de Cuentas. ¿Quién haría esa auditoría? Creo que debe hacerse una licitación, una compañía con calificación internacional que pueda realizar una auditoría de cumplimiento, que pueda verificar cómo se ha desempeñado, cómo se han observado los procedimientos y cómo se ha desenvuelto este organismo de cara a la ley y al reglamento. Bien. Tiene la palabra el diputado Máximo Castro. ¿Cómo está, doctor? ¿Usted cree en la descentralización? ¿Usted de llegar a ser presidente y miembro de la Cámara de Cuentas, abogaría porque en Santiago, no porque yo sea santiaguero, usted sea santiaguero, sino porque es la capital de 14 provincias, se pueda establecer una oficina de la Cámara de Cuentas para trabajar toda esa provincia del país? Muchas gracias, decano. Pues sí, yo estoy de acuerdo con que haya descentralización y en otros lugares de la República Dominicana se establezcan oficinas donde se pueda servir no solamente la Cámara de Cuentas, sino otras instituciones. Tiene la palabra el diputado Jesús Ogando. Buenas tardes, señor Mario Fernández. Usted habló de auditar a la Cámara de Cuentas. Las auditorías son mecanismos contables y mecanismos de control del uso de recursos financieros. O sea, es un recurso financiero. Ahora bien, la Cámara de Cuentas, a menos que no sea su presupuesto de manejo de trabajo y de personal, no maneja recursos. Solamente tiene un presupuesto para lo normal. ¿No sería más bien investigar si ha realizado su trabajo como debe hacerlo? Bueno, este tipo de auditoría se denomina, es una auditoría especial, y se denomina auditoría de cumplimiento, donde se va a verificar si se le ha dado cumplimiento a la ley. ¿Dónde ha estado el problema que la ha llevado al descrédito que hoy tiene? ¿Dónde está? Porque hay muchos casos de prácticas de los jóvenes que van y hacen el trabajo de campo, suplen la información, pero llega un momento en que se tranca el juego y no pasa de una oficina. Tiene la palabra el diputado Pedro Martínez. Gracias, presidente. Licenciado Mario Fernández. Realmente la Cámara de Cuentas maneja recursos porque es una entidad autónoma, entonces maneja un presupuesto. Digamos que habría que auditar esa parte, pero hay una auditoría también de cumplimiento. De manera que estamos hablando de dos cosas, o de una, no sé cuál es su visión. Creo que se pueden hacer las dos perfectamente. Entonces, ¿qué institución del Estado está en condiciones de ordenar esas auditorías? Yo creo que la misma Cámara de Cuentas, una vez sea constituida, debe hacer una licitación pública, y en virtud de esa licitación pública, entonces, hacer un... quien resulte ganador, entonces esa es la institución que debe realizar esta auditoría. Bien, tiene brevemente la palabra el diputado Julito Furcán. Presidente, como se está agotando el tiempo, sí. Parece Podemos, ya cumplió los diez minutos. A la reserva para el siguiente. Bien, bien. Muchas gracias, señor... Señor Don Mac, señor Mario. Su expediente queda para ser valorado por esta comisión. Muchas gracias. Gracias.